Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online, yo soy Unsui y hoy te traigo un video especial sobre el siguiente rol llamado Coleccionista Y hoy te voy a explicar todas las habilidades y el futuro que envuelve a este gran rol y las grandes ventajas de tener el mismo Y quédate conmigo hasta el final del video, y aquí comenzamos El rol de Coleccionista viene a tener bastantes caminos místicos donde nos vamos a convertir en un explorador profesional de esos caminos que nunca antes habíamos generado El rol de Coleccionista es perfecto para todos aquellos que les gustan y son amantes de la exploración Ya que vas a descubrir nuevos territorios, nuevos objetos totalmente únicos, a lo largo que vayas avanzando con ese gran rol vas a obtener grandes habilidades dentro del mismo rol Es muy importante sepas que no hay mucha información sobre este rol, hay información muy cerrada a diferencia del comerciante y el cazarrecompensas ¿Puede ser que traiga algo oculto totalmente grande dentro de ese gran rol? Eso ya lo veremos Para activar este rol de comerciante tendrás que buscar una mujer mística dentro de la naturaleza del bosque en lo más profundo La cual te va a indicar donde puedes buscar o comenzar tu aventura de coleccionista así como de explorador Te recuerdo que este principal rol se va a enfocar totalmente en la exploración y búsqueda de objetos totalmente únicos y valiosos en el mundo del online Todo esto se aproxima bastante al modo historia ya que vas a tener que buscar objetos coleccionables Que sean por medio de una requisición de personaje en el cual tu vas a poder encontrar entre puntas de flechas poco comunes Joyas perdidas y además grandes tesoros que podrás vender como piezas coleccionables o por separados a grandes costos Dentro de los roles y en este caso del coleccionista vas a poder obtener objetos totalmente únicos o mejorables dentro de los mismos conforme vayas avanzando en el rol Uno de ellos son los prismáticos o como tú los puedes conocer binoculares ya que como sabes ya vienen predispuestos en el juego Los puedes comprar pero vas a poder obtener alguno mejorado con algún diseño pues mucho mejor o en alcance y lejanía del mismo Esto viene pues a fortalecer bastante el juego y a fortalecer bastante a tu personaje y a tu rol Otra de las grandes ventajas es que vas a poder obtener este bello objeto tu inseparable amiga la lámpara La que te ayuda y te alumbra en las noches más oscuras ya que esta lámpara como sabes la puedes tener por defecto y la puedes ocupar y llevarla a todos lados Lamentablemente no la puedes tener pues como tal en tu caballo ya que la tienes que ver en las manos y ocupa pues un espacio muy importante para tus armas al entrar al momento de batalla O buscar esos tesoros totalmente pues perdidos la ventaja de esto es que vas a poder colocar tu lámpara en el caballo lo cual te va a permitir tener una mejor alumbramiento O mayor alumbramiento quiero creer que va a tener una mejora también en ese aspecto y poder utilizar y tener tus manos totalmente libres de la lámpara Es un gran avance también que podrás obtener en el coleccionista También este bello objeto que todos llevamos no viene anunciado como tal dentro pues de los roles Pero todos sabemos que podemos obtener un reloj bien en la imagen hay pues datos que nos pasan pues también este Ramiro muy interesante observador El reloj es un pues podría decir un accesorio de tu atuendo muy importante que en algunos casos en algunas versiones pues que salieron la puedes llevar puesta en las decisiones especiales Parte del traje se ve muy bien muy elegante estaría genial que pudieran colocarlo dentro de los atuendos ya que este editamento le da un toque de elegancia a tu atuendo y a tu personaje Sería algo muy llamativo no sabemos también si va a traer alguna brújula en especial ya que la brújula como sabes pues nos ayuda a direccionarnos dentro del mapa Lo cual podemos ver dentro del mini mapa pero como tal no es un accesorio de mano que venga hasta el momento Puede ser que vengan los cambios roles no lo sabemos eso ya nos enteraremos hasta el día de la salida de este mismo Una de las grandes ventajas también de este rol de coleccionista es que vas a poder encontrar y buscar tesoros eso es muy importante también Y tesoro no siempre significa oro también puedes encontrar artículos totalmente valiosos a lo largo de todo el mapa Vas a poder explorar más allá más habilidades para la exploración del mismo Algo muy interesante también es pues un detector de metal que nos van a poder colocar esto es nuevo No sabemos si va a ser algún tipo de metal pues varían en diferentes cuestiones ya sea algún tipo de oro o algún tipo de instrumento de metal Que tenga algún valor único una pieza de metal con valor único que vamos a poder buscar alrededor del mapa Una de las grandes recompensas de esta gran aventura es que vas a poder hacerlo en conjunto o totalmente solo Vas a poder buscar pues con ese accesorio famoso que te van a dar el detector de metal o adicional pues acercándote a la extraña en el bosque Cofres del tesoro así como grandes artículos de gran valor donde vas a poderlos vender por separado O artículos coleccionables que vas a poder juntar y venderlos a un alto precio Una de las grandes ventajas de ser el rol de coleccionista es que vas a tener grandes habilidades Que vas a ir incrementando para lograr pues encontrar artículos y objetos de grandísimo valor Al inicio de este rol irás comenzando con cierta habilidad que irás aumentando a lo largo del camino Y bueno mis lobos hasta aquí con este pedazo de vídeo le quiero agradecer bastante a Desmond, Ramiro, Is, Juli y Maximus Quienes me ayudaron en esta gran aventura pues de este gran rol de coleccionista Espéralo ya, recuerda que vienen grandes sorpresas dentro del mismo que vas a poder elevar a tu personaje Así que activa y pues eleva el rol que más te agrade y más te guste sin olvidar los tres roles muy importantes Pues nada te recuerdo que yo soy un sui, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!